Música Ok, aquí tenemos los resultados en la categoría Baby Y en la categoría Baby Platinum La ganadora es la representante del estado Miranda Nicole Polina Todas las ganadoras, por favor, cuando sean nombradas, den un paso adelante Allí está posando la primera ganadora para los reporteros gráficos Y es momento de conocer a la Baby Diamond Y es la representante del estado Apure, Grace Mar Morillo Recuerda su banda y corona Ahora llamamos a la Baby Planet Internacional Y es la representante del Estado Amazonas, Chantal Guayra Baby Planet Internacional La notísima Chantal recibe su banda y corona Baby Planet Mundo Representante del Estado Carabobo, Chantal Rojas Mini Baby Planet Venezuela Representando el Estado Anzuategui Máñez Ávila Un regalo de banda a la señorita Maimán Urbina Música 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 Señoras y señores Para completar este cuadro de ganadoras, vamos a conocer a la Baby Planet Venezuela. Y es la representante del Estado, Guarico, Toria Baja. La Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela. Mini Planet Uranium es la representante del Estado, Guarico, Llegui Torero. La Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela, la Baby Planet Venezuela. Es momento de conocer a la Baby Planet Venezuela Mundo. Y es la representante del Estado, Aragua, Everimar Cova. Nuestra barra de Aragua, que no le escucho. Fuertes los aplausos para esta ganadora. Cerramos el cuadro de ganadoras de la categoría Mini, con la Baby Planet Venezuela. Y quienes creen que ustedes es la ganadora del Militario Venezuela. Es la representante del Estado, Lara. Andi Sheffield, vengan. Ahí vemos las ganadoras de la categoría Baby y de la categoría Mini, señores. Hermosísimas muertas ganadoras de esta tarde. Y es momento de conocer a las ganadoras de la categoría Fretin. El cuadro de ganadoras de la categoría Fretin, como segunda finalista, la señorita, la señorita, representante del Distrito Capital, Jorgen Inferente. Recibe su banda de segunda finalista del Fretin Plan Venezuela. Y nos acercamos a la recta final con la primera finalista. Señoras y señores, ella es la representante del Estado, Garabobo Obranín Bogaranda. Coloca la banda el señor Carlos Arce. Ahora sí, chicas, es momento de conocer a la ganadora de la categoría Fretin. Y ella es la Fretin Planet Venezuela, representando al Estado... ¿Quieren escuchar qué dicen por ahí? ¡Fretin! 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 Aquí tienen a todos vos a nuestra venta. Muchas gracias por habernos acompañado. En nombre de la habitación y también de Venezuela, esperamos que haya sido de sobrado este maravilloso evento. Hemos trabajado con muchísimo amor para todos ustedes. y será hasta una nueva edición.